Razones Trigonométricas Vamos a coger un triángulo rectángulo Este ángulo mide 90 y vamos a fijarnos en este ángulo, que le vamos a llamar alfa Y a la hipotenusa le vamos a llamar A, a este cateto le vamos a llamar B y a este cateto le vamos a llamar C Lo que voy a explicar ahora son definiciones, son cosas que son así porque son así Las han llamado así y ya está Se llama seno del ángulo alfa al cateto opuesto partido la hipotenusa De un ángulo Sen, seno Si fuéramos ingleses pondríamos sin Pero como somos españoles ponemos sen Entonces el cateto opuesto al ángulo es el que está enfrente Sería esto, C Y la hipotenusa es A Entonces el seno de alfa es C partido A El coseno de un ángulo Es el cateto contiguo Partido de la hipotenusa Sería cateto contiguo es el que toca Este lo toca, B es el cateto contiguo al ángulo ¿Vale? B Partido A Y la tangente del ángulo alfa es El cateto opuesto Partido del cateto contiguo Sí Sí, porque está al lado Cateto opuesto sería A este ángulo, el que está enfrente es C Partido del contiguo que es B Entonces si a mí me dan un triángulo El que hemos visto antes, todo es fácil Depende de lo que te pidan Ahora vamos a ver para qué sirve Qué sirve en parco Si esto mide 5, esto mide 4, esto mide 3 Y estoy en este ángulo El seno de ese ángulo Sería Seno de alfa sería Cateto opuesto 3 partido de hipotenusa 5 3 partido de 5 El coseno de alfa sería Cateto opuesto Digo, cateto contiguo 4 Partido de hipotenusa 5 Y la tangente de ese ángulo Sería Cateto opuesto 3 partido de cateto contiguo 4 3 cuartos Esto como definición ¿Vale? ¿Tenía la calculadora ahí? Ahora lo vais a flipar Ahora lo vais a flipar Vamos a calcular el ángulo Con la calculadora Vamos a calcular ¿Cómo calculo yo el ángulo ese? ¿Cómo calculo yo el ángulo teniendo esto? Yo sé que el seno del ángulo es 3 quintos que es 0,6 Pues para calcular el ángulo Cogeis la calculadora Metéis un 0,6 Le dais la tecla inversa Y luego le dais la tecla sin Que es el seno Y esto os da el ángulo Cuyo seno es 0,6 ¿Qué ángulo es? Arriba a la izquierda ¿No pone inversa o qué pone? Arriba a la izquierda A ver Shift Es que depende de la calculadora Es que depende de la calculadora Shift es la operación contraria Y luego el seno ¿Qué os da? ¿Qué perro soy? A ver Shift No tiene una calculadora en radian La tiene que poner en D 0,6 Shift Seno Ah claro Que hay que ponerlo al revés Shift seno 0,6 Que tu calculadora es moderna Uy Te hay que poner Shift seno 0,6 ¿Y qué da? ¿Cuánto da? ¿Cómo? En un punto una coma ¿Cuánto es? Pues ese ángulo mide 36,67 grados ¿Vale? Fue tú que fácil Saca los ángulos de un triángulo Mide los lados Y usa la calculadora